Augusta Díaz de Rivera, aspirante al Senado por el Partido Acción Nacional en entrevista para este medio, comentó que está trabajando con la militancia para que el próximo 5 de febrero se defina quién será la ganadora o el ganador. Desde la primera, definir que Josefina Vázquez Mota será la candidata y próxima presidenta de este país y de la misma manera el 19 de febrero también trabajando muy duro por la primera posición del Senado, a la que también estoy segura que voy a llegar con el apoyo de todos mis compañeros panistas. Comentó que la elección interna no dividirá al partido. No, 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 definitivamente no. Ya hemos comprobado nosotros que la contienda a la presidencia de la República, lejos de dividirnos, nos une. En primer lugar, ya desde la contienda pasada esto se superó, todo el mundo se sumó y ahorita creo que va a suceder lo mismo. Primero, por esa historia que ya tenemos de contiendas democráticas que terminan bien y en segundo lugar porque la gran mayoría de los miembros del partido tienen una preferencia por Josefina Vázquez Mota. Entonces eso de por sí creo que va a unir al partido de manera muy favorable y vamos a arrancar muy duro para ganar el primero de julio. Rafael Von Rassfeld comentó que el apoyar o no apoyar a los candidatos a hacer política es un derecho subjetivo y que cada quien está en su derecho de ejercerlo o no. Los ciudadanos, incluso los servidores públicos y que cada quien está en su libertad de ejercerlo o de no ejercerlo. A mí me parece que, bueno, independientemente del criterio personal con el que cada servidor público decida participar o no participar y en qué momentos, de acuerdo siempre a la ley, pues el activo más importante para la ciudadanía y el que nosotros sin duda presumiremos y presentaremos a la ciudadanía, son los enormes resultados, los enormes avances que se han hecho en este primer año de gobierno de Rafael Moreno Valle y de Eduardo Rivera y por supuesto de Ricardo Camacho y todos nuestros alcaldes panistas. Por último, Juan Carlos Mondragón, presidente del Comité Directivo Estatal, mencionó que ya están listos para recibir el voto de todos los que quieran elegir a los candidatos. Bueno, pues estamos listos para recibir el voto de todos los panistas, miembros activos de adherentes que quieran ir a elegir al candidato o candidata a la presidencia de la República entre las tres extraordinarias opciones que tenemos como es Santiago Cril Miranda, como es Ernesto Cordero y como es Josefina Vázquez Mota. Oiga, ayer Patricia Leal, la Contralora en el Estado, hablaba de 40 investigaciones que ya tiene en sus manos la Procuraduría de Justicia de exfuncionarios que hicieron mal uso del poder. ¿Usted qué opina de eso? Mira, yo creo que algo que ha llegado para quedarse es el Estado de Derecho y con la ley no se negocia. Creo que el pueblo, la gente, la sociedad, estamos cansados de ver tantos excesos que se hacen a espaldas y muchas veces cínicamente de frente a la ciudadanía. Y creo que si no hay este tipo de aplicación de justicia, de actos de autoridad en donde se aplique la justicia, difícilmente vamos a tener más certeza. Yo creo que es benéfico. Por supuesto, estos 40 funcionarios están en su derecho de defenderse porque aquí nadie es culpable hasta que se comprueba lo contrario. Y por eso que, bueno, ojalá que usen las instancias legales para defenderse. Pero hay señalamientos muy claros y eso creo que lo peor que pudiéramos hacer es quedar, pues dejar, hacernos de la vista gorda con los excesos que hubo en la administración pasada. ¿Tiempos políticos esto favorece al partido del PAN? Bueno, nos favorece por supuesto, pero no es la intención. Aquí lo que hay que estar viendo es que cualquiera que esté al frente de una autoridad, de un cargo, cualquiera que esté de frente al escrutinio público tiene que rendir cuentas. Y si esto hoy le ha tocado a la administración pasada, pues es muy lamentable, pero no podríamos nosotros llegar y decir borrón y cuenta nueva después de todo lo que hemos visto en nuestro estado. Para Informativo TV, Brenda Jiménez.